Zumba, eh, zumba, ah Ay, ¿cómo estás? No me hagas feo, yo bailé Maré al sol de caíte Ya me quiso nunca pa' yo quimé Rompas, nunca acasé, dime La vida loca, como fe Y con la llamada, nunca mordé Más pa' campañones, como fe Rompas, nunca acasé, dime Yo no sé por qué Esa música me estaba Viendo tan loco ¿Por qué? ¿Por qué te llevo tan dentro? Baila conmigo ya Y tú vas a descubrir Lo que es la Zumba, eh Zumba, tú lo cojo Zumba, tú lo cojo Zumba, tú lo cojo Zumba, eh, zumba Zumba, eh, zumba Lo que traigo te llama Zumba, lo que cante te llama Zumba, eh, zumba Zumba, ah Alga tiene tu cosa buena Algo nuevo, a mi pueblo Y ahí viene muy con Tene ¿Vale? Ha en ese sentido Zumba Zumba O Zumba, con los brindaños sobre马iós. Zumba, con los brindaños sobre马iós. Zumba, mi recanto se llama Zumba, eh, Zumba, eh. Zumba, ruco como chido dos, Zumba, hombre, chavo, así, Zumba, eh. Zumba, eh, Zumba, lo que traiga yo se llama Zumba, mi recanto se llama Zumba, eh, Zumba, eh.